Una ruta que nos lleva desde lo más profundo del parque rural de Anaga hasta el caserío de Chinamada para disfrutar de un precioso sendero autoguiado dentro de este pequeño pueblo excavado en la montaña. Toda la información para hacer este sendero, así como el track de Wilky Lock, lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Iniciamos la ruta en la Cruz del Carmen, que es punto de inicio de muchos senderos dentro del parque rural de Anaga. Desde aquí nos dirigimos hacia Chinamada, que es uno de los pueblos más antiguos de Anaga y el único donde la mayoría de las casas están excavadas en las laderas de las montañas. Allí haremos un sendero autoguiado que recorre los orígenes de este caserío y la historia de las gentes que se asentaron en esta pequeña meseta encajada entre los barrancos de Langostura y del río, en el noreste del macizo de Anaga. Aunque el sendero autoguiado comienza en el mismo caserío de Chinamada, nosotros hemos decidido iniciar esta ruta en la Cruz del Carmen, para poder hacerla un poco más amplia y variada. Hemos partido desde el centro de visitantes de la Cruz del Carmen, tomando el sendero PRTF10 que va hasta la punta del Hidalgo y es el que nos va a conducir hasta el caserío de Chinamada, en combinación con un estrecho y frondoso camino por el que nos hemos desviado durante un tramo. Es un trayecto bastante cómodo de realizar, cubierto por la orisilva durante gran parte del recorrido y casi en continuo descenso. Igualmente en la descripción de este vídeo, ajuntaremos dos tracks de Wilkie Lock. Uno, el sendero que estamos realizando nosotros, que no es circular y parte de la Cruz del Carmen y termina en el caserío de las Carboneras. Y otro track, para quienes quieran hacer la ruta circular, que parte del caserío de las Carboneras hasta Chinamada, para una vez allí hacer el sendero autoguiado y luego regresa nuevamente a las Carboneras. Ambas rutas, aunque son trayectos diferentes, tienen una dificultad media-baja y son en total 11 kilómetros a recorrer. Les dejamos ir disfrutando de las imágenes del descenso hasta llegar a Chinamada. Ambas rutas, aunque son trayectos diferentes, tienen una dificultad media-baja de la Cruz 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 de la Cruz. Ambas rutas, aunque son trayectos diferentes, tienen una dificultad media-baja de la Cruz 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 de la Cruz. Ambas rutas, aunque son trayectos diferentes, tienen una dificultad media-baja de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz. Ambas rutas, aunque son trayectos diferentes, tienen una dificultad media-baja de la Cruz 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 de la Cruz. Ambas rutas, aunque son trayectos diferentes, tienen una dificultad media-baja de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.